regalo para el alma primero de noviembre la vida no funciona por casualidades no existe la buena o mala suerte todo es resultado de lo que he sembrado en el pasado y cada escena está profundamente ligada a la siguiente inicio esta jornada tomando un tiempo para pensar cómo quiero que sea mi vida no dejo mi vida al azar ahora empiezo a llevar mi atención hacia el interior porque cada vez más experimento que yo soy el creador de mi destino entonces para ello voy a poner atención al movimiento que hay en mi interior tomo una respiración suelto mi atención de todo lo demás y enfoco mi atención aquí en el centro de mi frente el lugar donde creo mi destino con una mirada curiosa y empezando a observar el movimiento que hay en mi mente me permito observar me permito observar sin juzgar sin reprimir solo observar ese movimiento en mi mente que a veces me lleva al pasado o al futuro e incluso al presente e incluso al presente pero reviso la calidad de esos pensamientos a veces cuando observo las escenas en mi mente de las cosas que he vivido mis recuerdos o esta inquietud por el futuro a veces puede surgir la incertidumbre porque me pregunto porque pasan esas cosas sin embargo nada es casualidad siempre hay una semilla que dará un fruto así que tomando una respiración empiezo a poner las semillas para los nuevos frutos voy a poner una semilla muy especial en mi interior un pensamiento primero hacia mi este pensamiento es yo soy un ser de paz yo soy un ser pacífico yo soy un ser valioso dejo que estas semillas que crea mi mente se siembren en mi corazón en lo profundo de mi corazón para que el amor pueda empezar a nutrir esta semilla para que la calma pueda empezar a nutrir la semilla ya que el fruto de esta semilla que hoy día voy a cuidar será una nueva actitud ya que no importa cual sea la situación que venga yo soy un ser de paz no importa todos los desafíos obstáculos que vengan yo soy un ser valioso no importa la atmósfera en la cual yo transite el día de hoy yo soy un ser pacífico hoy seré la creadora el creador plantando plantando las semillas en mi interior de forma especial de manera amorosa y con determinación ya no dejaré pasar mi vida al azar ahora siento pienso y realizo como será mi día tomando una respiración estoy listo estoy lista para volver y ser aquel que termina con la buena o mala suerte porque soy quien siembra y quien recoge los frutos amén amén